Si en penas y en dolor te encuentras hoy Acuérdate de Dios, acuérdate de Dios Si el gozo en tu vida ya no está Ven, pídele al Señor y el gozo Él te dará Entrégate a Jehová, ven, humíllate Todo cambiará, serás un nuevo ser Caminos se abrirán, vivirás lleno de fe Un cielo encontrarás que no puedes comparar Si apenas tú conoces al Señor Acércate y verás, bendición Él te dará Si lloras por problemas sin razón Ven, pídele a Jehová y Él te protegerá Entrégate a Jehová, ven, humíllate Todo cambiará, serás un nuevo ser Caminos se abrirán, vivirás lleno de fe Un cielo encontrarás que no puedes comparar ¡Ah, ah, 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 Ven, humíllate, ven, humíllate, todo cambiará, serás un nuevo ser, caminos se abrirán, vivirás lleno de fe, un cielo encontrarás que no puedes comparar. Un cielo encontrarás que no puedes comparar, que no puedes comparar, que no puedes comparar. Un cielo encontrarás 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 que no puedes comparar. Gracias.